En esta oportunidad veremos el procedimiento a seguir para solicitar el detalle de las declaraciones determinativas presentadas ante SUNAT. Veamos el procedimiento. Para ello ingresamos a la página de SUNAT www.sunat.gov.pe y en la página principal vamos a la opción operaciones en línea. Enseguida vamos a la opción mis trámites y consultas. Ingresamos. Aquí nos solicita el RUC, el usuario y la contraseña de la clave SOL o también con el DNI más la contraseña de la clave SOL en caso sea persona natural. Una vez ingresado con la clave SOL vamos a la opción empresas, mis declaraciones informativas, consulta de declaraciones y pagos y a la opción consulta general. Bien, ingresamos el periodo. Elegimos un mes, junio, el año 2019, periodo inicial hasta el periodo, julio del 2019. Y vamos a la opción buscar. Como puede observar, aquí tenemos las declaraciones presentadas, IGB de renta mensual, junio y julio del 2019. Podemos seleccionar en esta opción. Bien, y ya tenemos los periodos seleccionados para solicitar el detalle. Y vamos a la opción solicitud de descarga de declaraciones. Y enseguida vamos a la opción registrar pedido. Podemos imprimir la constancia. A tener en cuenta que el pedido será atendido en 24 horas. Y para ver el estado del pedido, vamos a la opción consulta y descarga de pedidos de la declaración. Porque al inicio habíamos ingresado en esta opción consulta general. Y en este caso, para ver el estado, ingresamos a esta opción. Y aquí nos muestra el estado de consulta de pedidos. Como se puede observar, aquí tenemos las solicitudes realizadas. Y están pendientes. Para descargar, vamos a la opción archivo. Aquí tenemos solicitudes anteriores. Y como habíamos mencionado, para descargar, simplemente dar un clic en la opción descarga. Como se muestra, aquí tenemos la descarga de las solicitudes. Y para ver el detalle, ingresa al computador a la carpeta de descargas. En dicho archivo, menciona el número de casilla, así como los montos. Esta información solo muestra para aquellas declaraciones que se han presentado a través del PDT. Dado que actualmente se presenta la declaración a través del declarafácil, el declarafácil ya tiene la información en la mano. Dado que simplemente consulta el periodo y automáticamente ya puede descargar el detalle de la declaración en PDF. Veamos. Bien, y para consultar a declarafácil, igual manera, vamos a la misma opción en la página de Sunat, en la página principal. Operaciones en línea. Nueva plataforma. Ingresamos el RUC, el usuario de contraseña, o con el DNI, más la contraseña. Y en esta opción vamos a la parte inferior izquierda, a la opción consultas. Y elegimos consulta de declaraciones y pago. Aquí es recomendable regresar la consulta a través del periodo tributario con el mes y el año. Ingresamos el mes enero 2021 y febrero del 2021. Y como puede observar, en esta opción existen los archivos detalles de las declaraciones enero 2021, febrero 2021. Simplemente damos clic en cada archivo y podemos descargar la información. Como podemos observar, aquí tenemos el detalle de la declaración del periodo de enero del 2021. Y podemos guardar, imprimir o enviar un correo. Bien, es la información a mostrar, agradecerle por ver el vídeo, solicitarle y suscríbase al canal, y hasta un próximo vídeo.